Hoy hablaremos sobre las panerógamas marinas. La primera pregunta que nos viene a la cabeza de escuchar semejante palabra es ¿y qué son las panerógamas? Pues bien, panerógama es una palabra utilizada en botánica para designar a las plantas que presentan flores y si estas son fecundadas, presentarán frutos y semillas. Ahora bien, si unimos el término marina a la palabra panerógama, la lógica nos lleva a pensar que además estas plantas viven en el mar. Y, correcto, a las panerógamas marinas también se le dan y se las conoce con el nombre de pastos marinos. Esto se debe a que se agrupan a lo largo de extensos terrenos. Entonces, si son plantas y viven debajo del mar, ¿son algas? La respuesta es un rotundo no, con frecuencia se las confunde. Pero la diferencia principal la encontramos en que las algas no presentan flores y las panerógamas marinas, sí. ¿Qué podemos decir acerca de la estructura de estas plantas? Las panerógamas marinas son plantas superiores, de portes barcos, que constan de partes diferenciadas. Como hemos visto antes, su estructura se basa en raíz, rizomas, nudos, peciolos, hojas y frutos. La raíz tiene las siguientes funciones generales. Sirve de anclaje al suelo, absorbe el agua y los nutrientes y los lleva a las diferentes partes de la planta. Además, sirve como almacén de reserva. Los rizomas son tallos que se encuentran debajo de la tierra, es decir, son tallos subterráneos que crecen durante toda la vida de la planta. Se denominan plagiotropos y crecen horizontalmente, mientras que si crecen verticalmente, se denominan portotropos. Los nudos son las partes del tallo donde tiene lugar la aparición o el nacimiento de las hojas, es decir, es la porción del tallo donde crecen las hojas. Los peciolos son protuberancias del tallo por las cuales éste se hunde con las hojas. ¿Cómo se reproducen? Se trata de plantas generalmente dióicas, lo que quiere decir que hay ejemplares macho y ejemplares henda, aunque también existen especies hermafroditas o monóicas. Su reproducción puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual se lleva a cabo mediante el desarrollo crónico de rizomas. La reproducción sexual consta de diferentes fases, producción de polen, polinización, fecundación del óvulo y por último la formación de semillas y frutos. Las flores son de pequeño tamaño y se juntan en florestencias. Se trata de flores poco llamativas, encontrándose de manera casi sistemática en la base de las hojas. En cuanto al transporte del polen, se trata de un polen filamentoso, lo que contribuye a su flotabilidad y a que sea más fácil de transportar a través de las corrientes. No debemos dejar de lado el valor medioambiental de este grupo. Las faunerógamas tienen una gran importancia medioambiental, ya que protegen de la erosión consolidando los fondos, mejora la calidad del agua, libera gran cantidad de oxígeno y recoge abundancia de CO2. Además sirven de refugio, alimento y zona de cría para un gran número de seres vivos. Sin embargo, la acción humana está acelerando su deprío. ¿Dónde se encuentran estas plantas? En la actualidad se conocen 60 especies, a escalar mundial, que se distribuyen abarcando unos 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son las especies presentes más importantes de nuestras costas? Tostera marina. Fue descrita por Carlos Linneo. Se trata de una especie que pertenece a la familia Tostera keae. Alcanza un tamaño de hasta 150 centímetros de longitud. Tostera nolte. Fue descrita por James Wilken. Se trata de una especie que pertenece a la familia Tostera keae. Es característica de aguas con una gran concentración de sal. Posidonia oceánica. Fue descrita por Linneo, que la llamó Tostera oceánica. Más tarde fue renombrada a Posidonia. Pertenece a la familia Posidona keae. Es endémica del Mediterráneo. Su fruto es conocido como oliva de mar. También son muy conocidas las bolas de Posidonia. Se forman por fibras de esta planta, por acción del oleaje. Timodonia nodosa. Fue descrita por Paul Friedrich. Se trata de una especie que pertenece a la familia Kimodokeae. Esta especie puede alcanzar los 60 centímetros de altura. Ahora ya podemos decir que sabemos un poquito más sobre las fanerogamas marinas. Gracias. 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 Gracias.